el conejo arlequín es una colorida raza de conejo originaria de francia lo más característico de esta raza de conejos son los patrones de colores y marcas de su pelaje estos animalitos son muy pacíficos y tranquilos por lo que pueden ser fácilmente domesticados sin embargo no es una buena idea tenerlos en un hogar donde existan perros o gatos ya que se asustan fácilmente el conejo azul de viena proviene de austria y sus rasgos típicos son el pelaje gris azulado brillante y los ojos también gris azulado tienen un carácter pacífico y confiado y es fácil de domesticar si lo tratas bien puede entablar una relación de confianza contigo no es de extrañar que sea una de las razas preferidas en algunos países como alemania el conejo belier holandés es el más pequeño de todas las razas de belier son conejitos sociables activos y tranquilos esto provoca que no sea nada difícil la convivencia con el ser humano por otra parte son animales sensibles ya que se asustan con facilidad con ruidos desconocidos generalmente se consideran animales algo más tranquilos y menos nerviosos se caracteriza por sus tiernas orejas caídas y tiene un pelaje abundante y suave llega a pesar hasta los 2 kilos el conejo belier inglés es un conejo muy tranquilo siendo una mascota ideal tiene las orejas largas por lo que deben ser cuidadas escrupulosamente además debe tener las uñas cortas para evitar heridas en sus orejas al rascarse su peso oscila entre los 4 kilos y medio el conejo blanco de florida son una de las razas de conejos albinos siendo característicos por su color blanco y el rojo de sus ojos son una raza de conejos de tamaño mediano cuyo peso oscila entre un kilo a 3 kilos de peso son una raza de conejos de tamaño mediano y su esperanza de vida oscila entre los 5 y los 8 años siendo algo menor que en otras razas de conejos el conejo cabeza de león son originarios de bélgica esta raza debe su nombre al pelo largo que tiene la cabeza y el cuello a modo de melena y son conejos de tamaño pequeño llegan a pesar en promedio un kilo y medio aunque se han encontrado ejemplares que llegan a pesar hasta los 2 kilos estos graciosos conejitos tienen un carácter muy especial pues son extremadamente cariñosos y buscan continuamente el afecto de sus humanos resultando adorable la forma que tienen de pedir las caricias que tanto disfrutan el conejo chinchilla es un conejo que recibe el nombre por su gran parecido al pelaje que tienen las chinchillas aunque no tienen ningún parentesco que pudiera relacionarles el conejo californiano es un tipo de conejo grande ya que su peso se encuentra entre los 3 kilos y medio y los 4 kilos destacan sus orejas que se pueden presentar en varias longitudes aunque tienden a ser bastante alargadas y redondeadas y su pelaje es bastante característico ya que se adapta al entorno en el que viven el color estándar de esta raza sería el fondo blanco con zonas de color negro en las orejas nariz patas y cola el conejo holandés es un conejo de tamaño mediano existe una raza diferenciada que es el conejo holandés enano cuyo tamaño es más pequeño tiene un pelaje muy característico y es que éste posee una franja normalmente de color blanco que divide su cuerpo en dos partes el conejo de angora francés es de tamaño mediano pesando entre 4 y 5 kilos en la edad adulta su cuerpo tiene forma ovalada y destaca por tener la cara y las orejas rodeadas por mechones de pelos lisos el conejo de angora inglés es originario de angora en turquía su abundante pelaje muy atractivos para la industria textil ya que las prendas confeccionadas con este tipo de fibra pesan menos que la lana y dan mucho más abrigo las angora forman parte de prendas de alta calidad el conejo enano holandés es una raza de conejo doméstico que se originó en los países bajos su principal característica es que son una de las razas más pequeñas llegando a pesar desde 500 hasta 900 gramos en promedio cuando son adultos el conejo enano hot hot es de origen francés es una raza de conejo doméstico que se caracteriza por tener un pelaje completamente blanco excepto por un círculo negro alrededor de su ojo destacan su inteligencia y su capacidad y predisposición para el aprendizaje tanto es así que los expertos del mundo de la cunicultura resaltan que es una de las razas de conejo más obedientes y sencillas de entrenar el conejo gigante continental también conocido como el gigante alemán es una raza de conejo muy grande que originalmente se utilizó para la producción de carne normalmente suelen rondar los 6 kilos pero pueden llegar hasta los 10 kilos sin ningún problema la esperanza de vida de este conejo es bastante corta en relación a otras razas pues oscila entre los 5 a los 7 años este conejo tiene fama de ser el más sociable y amistoso de todos el conejo habana recibe este curioso nombre por su parecido a los cigarros cubanos de la ciudad de la habana no obstante hay que remarcar que su origen es europeo concretamente en holanda durante 1898 el conejo jersey woolly es de tamaño pequeño y no pasa de los 2 kilos de peso su cuerpo es fuerte y posee una cabeza proporcional y de forma cuadrada también se conoce como cabeza de taza sus orejas son rectas y pequeñas midiendo de 5 a 7 centímetros de longitud el rasgo más llamativo de su aspecto físico es un manto de aspecto lanoso que se encuentra en diversos colores y tonalidades el conejo mariposa es una de las razas de conejo más antiguas que fue desarrollado en inglaterra en el siglo 19 presenta un pelaje singular con manchas a cada lado y una franja negra a lo largo de su lomo se le llama mariposa porque alrededor de su nariz presenta una gran mancha con la forma de este animal el conejo meissner lob posee sus características orejas caídas además de su perfil que es arqueado y tiene una estatura mediana con un pelo denso y de color oscuro como el negro o gris el conejo mini lob son conejitos de tamaño pequeño llegando raramente a superar el kilo y medio de peso su esperanza de vida suele estar entre los 8 y los 10 años su cuerpo es compacto sólido y de musculatura fuertemente desarrollada las patas de estos pequeños conejos son cortas y peludas el conejo mini rex es una raza de conejo doméstico que fue creada en 1984 en florida estos conejos como su nombre lo indica son de tamaño mini o toy teniendo un peso que nunca ha de sobrepasar los dos kilos la esperanza de vida de la raza es de unos 7 años aproximadamente el conejo mini lion lob se originó en inglaterra se trata de un conejo pequeño que pesa alrededor de un kilo y medio lo que le diferencia de los otros veliers es la melena que posee y que se establece con una herencia dominante son considerados como una versión enana de los conejos lion lob el conejo de nueva zelanda a pesar del nombre es de origen americano la raza se originó en california posiblemente a partir de conejos importados de nueva zelanda suelen tener un carácter amistoso siendo unos conejos muy sociables y pacíficos no suelen mostrarse nunca agresivos siendo muy sensibles y atentos con sus seres queridos les gusta mucho recibir caricias abrazos y permanecer en el regazo de sus dueños durante horas el conejo rain lander es una raza de conejo doméstico de tamaño mediano que se originó en alemania tienen la cabeza muy voluminosa redondeada y ancha el pelo es normal con mucho brillo y su piel es suave al tacto este conejo tiene una base blanca que a diferencia de cualquier otro conejo está decorada con dos marcas de colores diferentes círculos oculares y una marca en la nariz que se asemeja a una mariposa además de mostrar una mancha debajo de cada ojo y contar con dos a diez puntos en sus flancos y cuartos traseros que sean de color naranja amarillo y negro el conejo silver martin surgió por el capricho de los criadores que quisieron mejorar la raza de chinchilla introduciendo el color negro aunque hoy en día también existe el color azul y chocolate es considerado uno de las razas de conejos con el pelaje más hermoso que existe su pelaje es suave y de color negro brillante con rayas plateadas a lo largo de la barbilla debajo de la cola y el vientre el conejo spot checa tiene su origen en la república checa tiene un patrón moteado y puede llegar a pesar entre los 3 a 4 kilos en etapa adulta el conejo zorro plateado se originó en los estados unidos como su nombre lo indica tiene el pelaje plateado algo que recuerda al aspecto del zorro plateado su cuerpo es musculoso las orejas las mantiene rectas y los ojos son muy vivos el conejo de angora gigante produce más lana que la angora inglesa o francesa aparecen mayormente en color blanco con sus ojos color rubí tienen en su cuerpo una capa muy densa de lana y su cabeza es de aspecto ovalado ancho en la frente y ligeramente más estrecho en el hocico y y y y y y y y